Abre mi alma a tu ser para educarme y crecer Y por consecuencia las mujeres dirán, que complicados son los hombres, ¿no lo creen ustedes? Es un secreto grande, si ustedes, mujeres y nosotros hombres nos pudiéramos comunicar fácilmente El mundo no sería igual, el mundo sería muy distinto Vamos a ir a la Biblia, voy a dar algunos versículos antes de iniciar Para ver la gran distinción entre el hombre y la mujer En Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 19 y 20 Quiero decirles que la mayoría de los problemas de los matrimonios Están primeramente basados en los roles, que ya vimos el día de ayer Y número dos, están basados en la comunicación o en la falta de comunicación Esto es que no sabemos comunicarnos bien con nuestro cónyuge Hermano, no sé si te quedaste en las viapositivas Hace rato, en la última que nos quedamos La que seguía era esta, no sé si las tendrás ahí disponibles Ahorita que las busques Lo que voy a estar buscando va a ser algo así, mira Así más o menos Ok, ahí nos quedamos Ok, entonces en Santiago 1, en el verso 19 y 20 Nosotros damos consejería matrimonial Ahorita estamos dando consejería No solamente en la congregación a la cual yo sirvo Sino que la damos a través de los medios Y hay una pareja en México que le estamos dando consejería Semanal, virtualmente Entonces es interesante que no importa la cultura O el ambiente en el cual te crías Casi siempre son los mismos problemas Porque algo tiene que ver con la formación Y la manera que estamos hechos por parte de Dios En África, por ejemplo, cuando la gente se quiere comunicar El jefe de la tribu Todas las noches pone a todos los que son miembros de la tribu Y lo sienta en derredor de una fogata Después toma el bastón del anciano, del jefe de la tribu El cual está hecho de madera Y en la parte de arriba está labrado Con una imagen de un elefante Y lo que hace él es que Él decide escucharlos a todos Y les dice a todos Vamos a hacer una regla Yo les voy a dar el bastón Cuando la persona tenga el bastón Es la única persona que va a poder hablar Y los demás vamos a escuchar Tú no puedes decir nada A menos que tengas el bastón Y todos están de acuerdo Si tú no tienes nada que decir Al grupo o a mí Pasa el bastón Y empieza a pasar el bastón Y literalmente el que tiene el bastón Puede hablar Ya se ha desahogado Ya no tiene nada más que decir Entonces pasa el bastón Y ahora va a escuchar Este concepto de comunicación Hermanos Tiene que ver porque es muy difícil Comunicarnos entre hombres y mujeres Imagínense que fácil sería Si el hombre escuchara a la mujer ¿Amén hermanas? O sea O podríamos decir Que fácil sería hermanos Si la mujer escuchara al hombre ¿Amén hermanos? Entonces Ya estamos en el mismo canal ¿Ok? Santiago 1 En el verso 19 Dice así Por esto mis amados hermanos Todo hombre Sea pronto para oír El arte de la comunicación Según la Biblia Es La disposición y solicitud De escuchar primero Oír Y escuchar En el lenguaje hebreo La palabra oír Es Shema Una, dos, tres Shema Shema es oír Pero Shema no solamente es La habilidad psicológica De recibir las ondas De lo que se está diciendo Para ellos Oír indica No solamente te voy a escuchar Voy a oír Sino que voy a Actuar En lo que tú me has pedido Voy a dar un ejemplo Muy sencillo Para que me entiendan ¿Ok? La mujer le pide al esposo ¿Podrías traerme la pluma De la oficina? El esposo Va a la oficina Abre la puerta Entra en la oficina Empieza a buscar La pluma Que se le ha pedido Después de solamente Un minuto sale Y dice Ahí no está ¿Qué? La pluma ¿Amén hermanos? Ahora Viene la mujer Entra a la oficina Y en menos de dos segundos Encuentra la pluma Agarra la pluma Sale de la oficina Le hace ¿Por qué dices que no estaba? Aquí está Tiene que ver con la manera En que funcionamos Según la hechura Cómo fuimos creados Y luego formados Hablamos de esto En la primera clase Cuando decíamos Que una sola carne Era uno Cuando se separa Se separan muchos aspectos Que no entendemos Y que Dios lo diseñó De esa manera Uno por ejemplo Es que el hombre Escucha bien Tiene Visión Láser ¿Entienden ese concepto? No tengo aquí Para controlar Pero digamos Que yo tengo un láser Y yo lo oprimo Y se da en la cabeza De la imagen El hombre Solamente ve La cabeza De la imagen Si mueves el láser Y lo pongo Por ejemplo En la bocina De ahí arriba El hombre Solamente ve Esa bocina No vemos Otras cosas Mujeres Estamos solamente Viendo la bocina Solamente vemos La cabeza De la imagen Y si muevo el láser Y lo coloco Sobre esta flor Solamente veo La flor No veo Otras cosas ¿Amén hermanos? Por eso Cuando vamos Manejando En la calle Y vemos Un árbol No las dos Muchachas De al lado El árbol ¿Ok? Ustedes asumen Que lo que estamos Viendo son Las muchachas ¿Qué estás viendo? Preguntas El árbol ¿Acaso no ve Las muchachas? Te voy a explicar ¿Por qué? Porque la mujer La visión No es visión láser Es visión radar Literalmente La mujer Cuando ve Esa imagen No solamente ve La cabeza Del hombre De la mujer Del niño Las olas La arena El cielo Y el sol El atardecer Ve todo En el mismo momento Que yo Hombre Solamente veo La cabeza De un ser humano Cuando ves Hacia acá No solamente La mujer Ha visto La bocina La mujer Ha visto Todo lo que Está alrededor La persiana La pared Las puertas Lo que las diferentes Hermanas Tienen vestido Los colores Las botas Los zapatos Todo lo ven Y ustedes No lo pueden creer Y cuando van En la carretera Ustedes no solamente Ven el árbol Ven las hojas De los árboles Pueden decirme Tal vez Hasta cuántas hojas Tiene el árbol Las personas Que están al lado Del árbol La banqueta La acera La pared Y todo lo demás Porque la mujer Tiene una visión Cuando entró La mujer A la oficina No solamente Vio la pluma Vio todo Lo que estaba Alrededor Porque la mujer Tiene una perspectiva Mucho más amplia Que el hombre ¿Amén hermanas? Estamos en el mismo Canal hasta ahorita Por esto Mis amados Amados Todo hombre Sea pronto Para oír La mujer Cuando se comunica Cuando Oye 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 más Que los hombres Porque la mujer Tiene la capacidad Quiero que lo veas De esta manera ¿Ok? El lenguaje corporal Es donde uno Se comunica más Si el hombre Está comunicándose Con su esposa El hombre Está poniéndole Atención A los labios De su esposa O para enfocarse Bien Se enfoca en el techo Y está escuchando Palabra por palabra Que dice su esposa Cuando ve a otro lado No es porque no Te está haciendo caso Es porque te está Tratando de hacer caso ¿Me entiendes? Porque como es Visión láser Si te ve a los labios A la boca Su imaginación Se va a ir Que bonitos labios Tiene ¿Amén hermanos? Entonces Empieza a cambiar El aspecto Cuando la mujer Te ve a ti No solamente oye El contenido De tus palabras Pero puede ver Tu lenguaje corporal No solamente La frente Los cachetes La papada El cuerpo Si le estás haciendo Así con el pie o no Es una perspectiva Increíble Para oír La mujer tiene Una capacidad Más amplia De oír Por eso Cuando dos mujeres Hablan No pueden Dejar de oír Y cuando dos hombres Hablan Aún en el lenguaje Corporal Cuando dos hombres Van a hablar No se ponen Frente a frente Porque es un reto La mayoría De los hombres Si vamos a hablar Nos ponemos De lado a lado Uno aquí Otro acá Y según Como está El corporalmente El otro hombre Está ahí también Si doblan los pies También los dobla Pueden estar así Por un media hora Y se están comunicando Como estás bien Y tú también Amén hermanos Dice más así ¿De qué están las manos? Cuando vemos La televisión Un partido Los estadios De béisbol Como hombres No vamos a ver El partido Vamos a sentarnos Con un amigo Y hablar del partido Cuando Vemos la televisión Y vemos un partido De fútbol Soccer Viene la mujer Y trata a la mujer O sea Pasa la mujer Por enfrente Y le dices Muévete Que estoy viendo El partido Se le ocurre A la mujer Porque es pronta Para hoy Es increíblemente Una persona Que puede escuchar Sentarse al lado Del marido Y empieza a preguntar Oye este ¿Qué significa eso? Oye ¿Por qué? ¿Qué es eso De fuera del lugar? Y tú estás La mujer Quiere hablar Cuando estás Viendo el partido Pero no te has dado cuenta Que ya hay tres Comentaristas En la tele Y que no necesitas Un comentarista Al lado Porque lo que quieres Ver es ver El partido Tiene que ver Con la capacidad De oír La Biblia dice Todo hombre Sea pronto Para oír Tardo ¿Para qué? Para hablar Tardo Para irarse Porque la ira Del hombre No obra La justicia ¿De quién? De Dios Luego dice En el versículo 22 Pero sed hacedores De la palabra Y no tan solamente ¿Qué? Oidores Luego dice El capítulo 3 En el versículo 3 He aquí Nosotros ponemos Freno en la boca De los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así Todo su cuerpo Versículo 4 Capítulo 3 Mira también Las naves Aunque tan grandes Y llevadas De impetuosos vientos Son gobernadas Con un muy pequeño timón Por donde los que Las gobiernan Quieren Así también La lengua Es un miembro Es un miembro pequeño Pero se jacta De grandes ¿Qué? Cosas Te voy a explicar Esto en una forma Científica Para que entiendas Cómo es que Para nosotros Es difícil comunicarnos ¿Ok? ¿Están listos todos? Dale ¿Ok? ¿Dónde estamos ahorita? Muy bien Ahí Uno antes Uno antes ¿Ok? Escribimos un libro Este Donde tratamos De entender La esencia De lo que es un hombre Y que es una mujer Somos diferentes Yo creo que todos Lo aceptamos El secreto Es cómo nos podemos Entender ¿Ok? Juntos somos Perfectos Ahora A ver si me entienden Lo que estoy diciendo ¿Ok? Lo voy a explicar De forma científica ¿Ok? Hay un Doctor Que se llama Simón Barón Cogén De la Universidad de Cambridge En Estados Unidos Profesor De Psicopatología Quien Desarrolló Estudios Acerca De los dos Cerebros Del cerebro De la mujer Y del cerebro Del hombre Y él quería De alguna u otra Manera Comprender Por qué somos Tan distintos En la forma Científica Y llegó A la conclusión De que el cerebro De la mujer Es un cerebro E E de Eduardo Es un cerebro ¿Qué hermanos? E Y que el del hombre Es un cerebro S S de Samuel S es un cerebro ¿Qué? S Mi cerebro Es S Como hombre Tú si eres mujer Tu cerebro Es E Y todavía fue E investigó más Cuando los niños Son concebidos Y empieza a desarrollarse El cerebro Aunque no lo crean El cerebro De la mujer Es más Pequeño Que el hombre ¿Amén hermanos? Ah No tengan miedo ¿Eh? Ok Ahora Cuando empiezan A crecer Nada más Pero más pequeño Es Uno, dos, tres por ciento Más pequeño Eso no es mucho Dale una vuelta hermano Que no es mucho Uno, dos, tres por ciento Más pequeño ¿Ok? Ahora Cuando empiezan a crecer En la octava semana Después de la concepción Ocurre algo Dice el estudio Muy interesante Al principio de la concepción Los cerebros son iguales Tanto el masculino Como el femenino Sin embargo Sucede algo En el cerebro Del varón A la octava semana Hay una sección del cerebro Hermanos Que Se utiliza solamente Para la comunicación Para la comunicación Una sección del cerebro Cuando lleva La octava semana El masculino El hombre Empieza a agregar Testosterona A su cerebro Lo cual inunda Lo cual inunda el cerebro Masculino Y destruye Una tercera parte De la sección De la comunicación Todos No es mi culpa Fue mi testosterona Que destruye La tercera parte De mi cerebro De la comunicación Y cuando esto ocurre Hermanos Lo cual no sucede Con la mujer Eso Afecta En la Forma En que El varón El masculino El niño Se va a comunicar De ahí adelante Porque tiene Una tercera parte Afectada Del área De su cerebro Para comunicarse Cuando decimos Que el hombre Tiene visión Láser Es por culpa De esa octava semana Cuando decimos Que Que el hombre No puede verlo De alrededor Es por culpa De esa semana Cuando las mujeres Dicen que Tienen un sexto sentido Tienen un sexto sentido No, no, no No tienes un sexto sentido Lo que no tuviste Fue testosterona En la octava semana Por lo cual No se destruyó Una tercera parte De tu cerebro Lo cual permitió Que tu cerebro Está totalmente Completo Y el nosotros Está completo Todos me están siguiendo De forma científica Y eso Y eso afecta De una manera increíble ¿Por qué? Porque el hombre Hermanos Su cerebro es ese Es sistemas S de sistemas La mujer es E de empatía ¿Ok? E empatía S de sistemas Para el hombre Todo es sistemas Para el hombre es Uno Dos Ayúdeme Para la mujer Puede ser Uno Cinco Tres Dos Si tu quieres pensar en uno Pensemos en uno otra vez Y luego cuatro Porque la mujer Está más enfocada En empatizar ¿Y qué es la empatía? La habilidad De comunicarse Sin palabras Es la habilidad De comunicarse Sin palabras Imagínate tú Cuando tú eres Cuando tú creces Si eres una niña ¿Qué hace la niña? Ve nada más tú En el concepto de los niños La niña Pone a su Barbie ¿Puede hablar la Barbie Hermanos? No, no Ustedes dicen que no Hermanas ¿Puede hablar la Barbie? Totalmente Ahora piensas Que estamos locos Nosotros ¿Ok? Y luego Pone al osito De peluche Y luego Lo sienta Y le pone té Y ella Se sienta Y se está Está haciendo una empatía Con sus juguetes Está empatizando Con ellas Le pone té En una forma Visual ¿Verdad? ¿Quieres más té? Y empieza a hablar Con ellas Y la peina ella Y la está peinando Y está hablando Con ella Y o sea Déjame decirte Piensa tú Una niña Que habla con un pedazo De plástico En frente del espejo Yo no sé si piensas Que no está loca ¿Verdad que no está loca Hermanas? Totalmente ¿Si me entiendes Lo que estoy diciendo hermanos? Ahora ¿Qué pasa? El niño Es sistemas El niño En vez de hacer eso Agarra un carrito Y el niño No es como que van Los dos carritos Y vamos platicando El carrito le dice A este esto No, no El niño Lo que quiere es ganar Es sistemas Hay un principio Y hay un fin Hay un principio Y hay una meta Y si me ganas Vamos a jugar otra vez Hasta que yo ¿Qué? Gané sistemas Es sistemas Cuando los niños Y las niñas Van creciendo Llegan al punto De la madurez Es sistemas Voy a hablar De una forma Más enfática ¿Ok? El hombre Cuando se casa Es sistemas El hombre Cuando se casa Es sistemas Así piensa su cerebro ¿Ok? Es Si yo te voy a dar Un beso Yo estoy pensando En la meta Lo importante Es la meta La mujer Si me vas A dar un beso Llévame A caminar Por toda la meta Y empatiza Conmigo Antes de llegar A la meta Regresemos Y démosle Otra vuelta ¿Todos me están Siguiendo menos? Lo voy a explicar En formas muy prácticas ¿Ok? Todavía va mejor ¿Estamos de la comunicación? ¿Estamos de acuerdo? Ok Fíjate La mujer En la empatía Se comunica Sin palabras O La mujer Dice algo Y la mujer Lo que quiere Es que interpretes Lo que está tratando De decir No con las palabras Sino con su pensamiento Para que seas empática Como ella Y hables como ella Por ejemplo Es un ejemplo Muy sencillo Que voy a dar ¿Ok? La mujer Te dice ¿No tienes ganas De leche? Es lo que te dice La mujer Y el hombre Sistemas No La mujer Se enoja Y no te habla Por media hora Entonces ¿Cuál fue el problema? ¿No? Me preguntó ¿No hermanos? ¿Amen hermanos? No tenía ganas De leche Fíjate hermanos Que interesante ¿O qué? Luego uno Como que entiende Y dice Ah perdón Este No tengo ¿Tú querías leche? Dice Sí pero fíjate Que no hay leche O sea Lo que la mujer Quiso decir Es Necesitamos ir A comprar leche Ve a comprar leche El hombre Le hubieras dicho ¿Podrías ir A comprar leche? No es lo que hubiera Dicho la mujer Hermanos Pero la mujer No quiere que empatices Ahora Cuando el hombre Acepta que no hay leche Dice el hombre Yo voy a comprar leche La mujer Me entiende Me comprende Pero a punto De abrir la puerta Para ir a comprar La leche El hombre La mujer Te dice Espera un poquito Mi amor De una vez Que vas a comprar leche Podrías comprar Esto Y esto Y esto Y es más Ya está Tiene la lista Y te la da Si lo que querías Es que yo fuera Al mandado Por ti Y yo soy sistemas Dame la lista Y para que me preguntas Si tengo ganas De leche O no es cierto Hermanos Segundo ejemplo Ve Segundo ejemplo Sábado en la tarde O domingo Después del servicio Y te dice La mujer ¿No tienes hambre? Como todo hombre No Y se molesta La mujer O sea ¿Por qué te estás enojando? O sea No te entiendo O sea Me preguntaste Y yo te contesté Fui muy sincero ¿Amén hermanos? Contesté Eso es sistema ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es fácil la comunicación Ahora no Te das cuenta Que se molesta Y tú te dirás ¿Qué pasó? O sea Y luego tú Como todo buen caballero ¿Amén hermanos? ¿Tú tienes hambre? Sí Este Sí Ok ¿Quieres que te lleve a comer? Sí Sí Ah ok Ok este Este ¿A dónde quieres ir a comer? Y te dicen Donde tú quieras Pero La mujer no No dijo Donde tú quieras Espérame Sí dijo Donde tú quieras No dijo Donde tú quieras Sí dijo Donde tú quieras No dijo Donde tú quieras ¿Están todos de acuerdo hermanos? Porque La llevas A donde tú quieres Como hombre Y se estaciona Y está enojada Venimos a comprar Al pollo feliz Un pollo Y se enoja Dice No no es que Y no te dice nada ¿Verdad? Te da la ley Del silencio ¿Verdad? Y está fría Y tú te quedas ¿Qué pasó? O sea Todo hombre se ha pronto Para oír Oí la pregunta Y la contesté ¿Dónde estoy ¿Dónde estoy mal? Dijo Dijo donde quiera Y la traje O sea Es sistema ¿No? La traje Ahora Luego te dice Ella Luego te dice Ella Esto es lo que Yo me merezco O sea Y tú te quedas No O sea Tú te mereces El cielo Y le preguntas A ella ¿Dónde quieres Que te lleve? O sea No Es que lo que Tú tienes que entender Acerca de la mujer Por su cerebro Es que Cuando ella dijo Tienes hambre No te dijo Tienes hambre Lo que ella te dijo Es Quiero ir al restaurante Italiano Donde me llevas Cuando tenemos dinero Y no solamente Quiero ir al restaurante Quiero que tú Quieras ir Así se comunica La mujer Ahora Cuando en la iglesia La mayoría de los problemas Tienen que ver con mujeres Por la empatía Dos mujeres Se pueden Comunicar Sin decir una palabra Es algo increíble Hermanos O sea Entra la mujer En la puerta Del edificio De la iglesia Y está la otra mujer allá No han dicho Ni una palabra Y con la vista Porque tienen Vista que Radar Ya vieron Su reacción De la otra mujer De acá Vieron hasta en cámara lenta Como le hizo Entonces Lo que ellos asimilan Lo que la mujer ha asimilado Es Al verme Tuvo esta reacción Ella está comunicándose Empatizando Con la otra mujer Sin decir ninguna palabra Ha interpretado Lo que quiso decir Y la reacción La tuvo por mí No le caigo bien No quería que viniera Y entonces le dice al esposo Vámonos de aquí ¿Qué pasó? ¿No viste como la hermana Me dijo esto? Si todavía no llegamos allá ¿De qué estás hablando? ¿Todos me están siguiendo hermanos? El varón cuando llega hermanos Cuando tiene una discusión Con alguien Hermano ¿Pasó esto? Si pasó ¿Pasó esto? Si está bien Si está bien Y hermanos Se comunican Si o no Si o no Si o no Se acabó Salimos Seguimos siendo amigos La mujer no es así Porque la mujer Hermanos Tiene una capacidad De hablar Y decir Si está todo bien Y con el lenguaje Para decir No está todo bien Y el hombre se va pensando ¿Está todo bien? Y la mujer No, no está todo bien Ahora Cuando una mujer Se enoja Por un calcetín En el suelo Hombres No lo entendemos Porque somos sistemas O sea Si el calcetín Está en el suelo Sistema es Lo levanto Y lo pongo En el canasto ¿Amén hermanos? ¿Cuál es el problema? O sea Es Levantalo Y ponlo en el canasto O sea ¿Cómo no entiendes Sistema? O sea Se levanta Y se pone Y se acaba el problema No, no Es que Lo que tú tienes Que entender Hermano Cuando tú te quitas El calcetín Y lo avientas Al suelo Lo que le dijiste A la mujer Es esto Lo que la mujer Entendió esto Es empatía Es La mujer es No te importa Mi vida Escucha Espérense Escuchen No me consideras A mí Porque si tuvieras Un poquito De consideración Sabrías Todo el trabajo Que yo hago Para lavar Y limpiar la casa Si tú entendieras ¿Cómo me haces Sentir a mí? Como una sirvienta Y lo único Que nosotros Como hombres Vimos fue Tiré el calcetín O sea ¿Cuál es el problema? Levántalo Y ponlo en su lugar O sea ¿Qué es lo que no se capta? Sistemas Y empatía Imagínate Cuando uno se casa Relaciones íntimas Cantar de cantares Vamos a leerlo ¿Ok? Cantar de cantares Hay tres Interpretaciones apropiadas Para cantar de cantares Les voy a dar uno de ellos Cuando damos Consejería prematrimonial Cantar de cantares Capítulo uno En el verso Cinco Uno cinco Cuando Les pedimos Cuando yo hablo Acerca de la intimidad física Que es un aspecto muy importante En el matrimonio Les digo Van a leer Cantar de cantares Luego me van a regresar Y me van a decir ¿Qué piensas de cantar de cantares? ¿Ok? Llegan siempre Todas las parejas Llega la La doncella Y el novio Y la doncella Está encantada Con cantar de cantares Dice ¡Wow! ¡Qué libro hermano! Y el muchacho Está como que ¿Qué piensas que tal Cada vez? Pues es una Está muy bueno hermano Está largo Pero pues No le entendí nada ¿Todos me están siguiendo? Fíjate El hombre es sistemas ¿Ok? El hombre es sistemas La mujer es empatía Cuando lees cantar de cantares Es la relación íntima Entre Una mujer y un hombre Que está bendecida por Dios Y que se lleva hasta el clímax Es lo que es cantar de cantares Es una buena interpretación Es una de las tres interpretaciones 1.5 Dice así 1.5 De cantar de cantares Está bien interesada ¿Verdad hermano? Síguele Síguele Dice Morena soy Dice Oh hijas de Jerusalén Pero codiciable Como las tiendas de sedar Como las cortinas de Salomón Si yo le preguntara a los hombres Aquí lo que acabo de leer Se van a molestar sus esposas Porque sinceramente hermanos Levanten la mano ¿Quién está casado? No me quiero equivocar Ok ¿Entendieron lo que acabo de leer? ¿Lo entendiste hermano? ¿Sí? ¿Lo entendiste? Ahí está el hermano Ok Fíjate Cantar de cantares Es la comunicación No solamente verbal Emocional Física Espiritual Entre un hombre y una mujer La sulamita La mujer Dice Morena soy O hijas De Jerusalén Pero codiciable La mujer Se siente Hermosa Aunque está morena Ok Y fíjate Versículo 6 No reparéis En que soy morena Porque el sol ¿Qué? La mujer Ha sido conquistada Por su varón De tal manera Que el color De su piel No es Un impedimento Para que sea bella Es lo que La está Haciendo bella ¿Ah? La mujer Necesita ser reafirmada Por el hombre Constantemente ¿Todos me están siguiendo? El hombre Sistemas El hombre Trata a la mujer Como un trapo sucio Todo el día Y en la noche Cambia el chip Y quiere tener intimidad No, no Y la mujer se molesta En verdad La mujer trata de Comunicarse con empatía Tiene un frasco grandote De Tylenol O de Pastillas de dolor de cabeza Lo tiene ahí ¿Y qué pasa? Cuando ya viene el esposo Porque la mujer Sabe hasta Cuando camina El esposo Lo que quiere Estoy hablando serio La forma En que el esposo Pisa La mujer Sabe Que es lo que quiere Nosotros Ni nos damos cuenta De los cambios Corporales Que tenemos La mujer Lo entiende bien Y en el momento Que ve Como está pisando En el pasillo Acercándose a la recámara La mujer dice ¿Me entiende lo que estoy diciendo? A ver Porque para la mujer La intimidad Es a través De todo el tiempo Para el hombre Sistemas Yo quiero tener intimidad Y no importa Que pase después Es lo que yo quiero Sistemas Empezamos Terminamos Se acabó Me duermo Sistemas La mujer no es La mujer es Prepárame Para empezar Sistemas Empatía Fíjate como dice aquí Dice Como las tiendas De sedar En la comunicación El hombre En la intimidad En la forma visual El hombre es 80% visual 20% emocional Entonces el hombre Es visual Es visual hermanos Entonces si la muchacha Si la esposa Si estás viendo Tú la tele Y pasas tú Con tus tubos Con tu mascarilla De aguacate Con tu Con tu Con tu bata Pasas tú Pues quítate Es visual Pero que pasaría Si te pusieras Cortinas de salomón Dices Hermano me perdiste No sé De que estás hablando Ok Lo que está hablando Es la preparación Fíjate como dice Ahí en el capítulo 4 En el versículo 2 El hombre está Preparando a la mujer 4-2 Esto es poesía Abrea Ok Esto es un seminario De 20 horas Pero no tengo el tiempo Para explicarlo Ok 4 dice Tus dientes Como manadas De ovejas Trasquiladas Y tú dices Hermano Eso no se me hace Tan romántico O sea Porque Tú ves Como que los dientes De ella Trasquiladas O sea El hombre Verbalmente Está Preparando A la mujer El hombre Ve Está viendo Lo que la mujer Normalmente Está haciendo Empático O sea El hombre está diciendo Me estoy dando cuenta Hasta de tus dientes Y lo que puedo decir De tus dientes No voy a decir Tus dientes Como un rebaño De ovejas Y te pongo A salir una Cabra negra No, no voy a decir eso Voy a hablar De una manera especial De tus dientes Lo cual el hombre Trata de hacer a veces El hombre a veces dice Qué bonitos Ojos tienes Debajo de esas No, eso es una canción Bueno Tiene que ver con Ahora ve lo que dice El versículo 2 Dice Que suben Del lavadero Y tú dices Cómo es que esto es romántico Dice Todas con crías Todas con crías Gemelas Y ninguna entre ellas Estéril Tus labios Como hilo de grana Y tu habla Qué Hermosa Tus mejillas Como cachos de granada Detrás de tu velo Tu cuello Como la torre de David Edificada para armería Y tú dices El hombre dice El hombre es sistemas O sea El hombre De qué estás hablando Por eso cuando Le entendiste Dice el muchacho No le entendí nada Entonces No sabes lo que significa Comunicarte con tu esposa Porque La comunicación es clave Tú tienes que Pensar en empatizar Con lo que ella Y ver lo que ella Te está diciendo Cantar de cantares Si tú lo lees todo Primero capítulo Segundo capítulo Tercer capítulo Varones Cuarto Y luego Y luego Sexto Y luego Y luego Hasta ahí Vamos a ver Ocho Último versículo Ocho Catorce Es el último versículo Ok Dice La mujer Le habla ahora Al hombre Le dice Apresúrate Amado Mío Y sé Semejante Al corso O al cervatillo Sobre las montañas De los aromas Voy a preguntar ¿Quién no entendió Lo que leí? ¿Se han esto? Está bien Lo voy a explicar Ok Tú no te preocupes Mucho Tú enfócate En las cosas de Dios En la comunicación Tienen que pasar Ocho capítulos Para que ella esté lista Y decirle Ahora sí El hombre Su comunicación Es sistemas Está caminando Suavemente por el pasillo Ha llegado al cuarto Y la forma Que se comunica es Ya llegué ¿Sí o no? Sistemas La mujer Hermanos Los ocho capítulos Empiezan En la mañana Y el octavo capítulo Es cuando ya es la noche Es comunicación Es Si te levantas En la mañana Oh hermosa mujer Tu cuello Como el edificio De la ciudad de México Escuchen hermanos Oh bella mujer Tu cabello Como los montes De Chihuahua En la primavera Fíjate La mujer está como Espérame ¿Qué está pasando? Cuando la mujer Te dice Y te habla Al trabajo Sistemas ¿Ok? Dice Mi amor ¿Cómo te ha ido? Sistemas La respuesta es ¿Qué manos? Bien Y ya cuélgame Estoy ocupado No, no Pero la mujer No te quiso decir eso El arte De comunicarse Con tu esposa Es Tratar de interpretar Lo que la mujer Está queriendo Decirte Porque no es lo que Te quiso decir Es lo que Te está tratando De decir hermanos Hermanas Si nos dijeran Realmente lo que quieren Sería bien fácil Pero como ustedes Tienen un cerebro Bien completo Nosotros uno bien incompleto Tenemos que interpretar Con nuestro pequeño cerebro Lo que ustedes dicen O sea Ustedes mira como piensan Por eso se entiende Que una mujer Puede hacer muchas cosas A la misma vez Puede apagar la tele Y prenderla Y ver las noticias Hacer la comida Hablar por teléfono Barrer y trapear ¿Me entiendes? Entonces Pero el hombre Si quieres que hable contigo Tiene que apagar la tele Tiene que Dejar de cocinar Y tiene Que dejar de Barrer No podemos Hacer muchas cosas A la misma vez No sé cómo Explicárselo Hermanas No es nuestra culpa Fue la testosterona Que se subió Y nos quemó ¿Entiendes? Nosotros Cuando ves tú aquí Pensamos así Sistemáticamente Ordenadamente Así pensamos Aunque no lo creas Somos más ordenados Que ustedes Pero ustedes Se pueden ir De una cosa a otra En menos de dos segundos O sea Tú puedes decir Mamá ¿Cómo estás? Yo estoy bien Mamá ¿Cómo estás? Y tu hijo está acá Y le aprientas la chancla Y tu esposo está acá ¿Qué quieres? El perro está acá Y lo pateas Tú puedes hacer Todo a la misma vez El hombre no puede Porque no puede Comunicarse bien Hermanos Entonces Hermanas Si un hombre Va a hablar contigo Y le preguntas ¿Cómo te va En tu día? ¿Cómo te ha ido? Esto es lo que la mujer Quiso decir Escúchame varón Tú debes de decir Me levanté hoy en la mañana Despejé las cobijas Que has lavado Y sentí el olor De tu perfume Escúchenme Todo no acabo Me levanté Y me estiré Y te vi Y dije Qué afortunado soy Dios me ha bendecido Mucho Fui a la regadera Y con mi mano Izquierda Abrí el agua Caliente Y al sentir El agua Sentí Qué bendición Que este calor Lo sentí Esta última noche Cuando dormí contigo No se emocionen Es un ejemplo Y cuando salí Y me puse la ropa Me di cuenta De lo mucho Que trabajas Lo bien Que la planchaste Lo bien Que la lavaste Gracias a Dios Que te tengo a ti Después Después Cuando iba Al trabajo Me prendí el radio Y salió alguna canción Que me recordó Mucho A nuestro amor Pasé por unos árboles Pero no los vi Amén hermanos Ahora Hermanos Si tú haces eso A través del día Hermanos En el momento Que tu esposa Oiga los pasos Por el pasillo Hermanos Va a guardar todo Se va a poner Las cortinas De Salomón ¿Me entiendes? Y va a decir No No este No me veas así Porque soy morena Porque soy codiciable Y mi esposo Me lo ha firmado A través de todo el día Comunicación O sea Tú llegas con flores Pero la esposa sabe Si nada más Me la estás dando Para que tengamos Una buena noche O tú llegas con flores Y no importa la noche Quien me importa Eres tú Cantar de cantar Es pasan ocho capítulos Cuando yo le aconsejo A los muchachos Que se van por del luna Y van a tener intimidad Por primera vez Les digo Mira Yo sé que tú estás emocionado Pero platiquen Porque para la mujer Es platicar Llévala a caminar Si fueron a la playa Caminen 20 minutos En la playa Vean las estrellas ¿Por qué el matrimonio No tiene problemas hermanos? Porque el hombre Se olvida Y empieza a hacer sistemas Toda su vida Si o no Si o no Si o no Si o no Y la mujer empieza A manipular Los deseos del hombre Y el hombre Se da cuenta de eso Y el hombre Recuerda a los carritos No quiere perder Aun cuando uno se pelea Da la vuelta ¿No hay otra parte? ¿Uno antes? Creo que me faltó una imagen ¿Uno antes? Oh, ok Está muy bien hermanos Yo estaba pensando Que había tal vez Una como esta Ah, espera un telito ¿Si? Si la encuentras Ok Entonces cuando hablamos De comunicación hermanos Tiene que haber tiempo Fíjate ¿Qué debes de hacer Como matrimonio? Escuchen lo que voy a decir Ok Deben de Juntarse una vez A la semana Para hablar de ustedes Mínimamente una hora En esa hora No Si tienes un negocio Como el de ustedes No van a hablar De qué Cuántos churros Vendimos ayer No van a hablar De tus hijos Van a hablar De ustedes Yo me siento así Yo me siento así Van a hablar de ustedes Ok Porque tienen que hablar De ustedes Ok Van a empezar Haciendo una hora Para hablar de ustedes Número dos Otra hora Para hablar de Sus hijos Si los tienen Porque es muy triste Que a veces los hijos Van bien o mal En la escuela Y uno de los dos papás No saben ni qué está Pasando con ellos Ok ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo se ha portado Cuando estoy ausente? ¿Qué está pasando Con él? Dios Es Dios de nosotros Y como nuestro Dios Establece sistemas Cada cuando Vamos a oír A fuerza Queramos o no La palabra de Dios ¿Qué día? El domingo Es un sistema Si Dios nos lo deja Elegir a nosotros No lo haríamos Pero dice Se van a reunir Y me van a escuchar Y yo les voy a decir Lo que yo quiero que hagan Es un sistema ¿Le da otra manera Que me sigue todavía? Es un sistema Tú como hombre Tú como mujer Van a hablar de sus hijos Falta de comunicación Si ya hicieron su Constitución Hablamos eso en la mañana Ya se platicó Pueden después ¿Cómo está funcionando esto? O tenemos que hacer Una enmienda A la constitución Por ejemplo Nuestro matrimonio Tal y yo hicimos Una enmienda Porque mi hijo Calé Llegó a los 10 años Y dijimos ¿Sabes qué? O sea Su responsabilidad Tiene que ¿Qué? Que aumentar Que aumentar ¿Ok? Si no está siendo fiel En lo poco No se lo aumentamos Si está siendo Le aumentamos Y llega un momento Que cuando él Llega a la adolescencia Y cuando sea joven Que yo Que mi esposa Tendremos que tratarlo Como un ser humano Como una persona Que va a ser adulta Que le he dicho A mi esposa Tendrás que hablarle Un poquito más Con respeto Para que él vaya Visualizando Lo que quiere decir eso No quiere decir Que no le vas a decir Lo que tienes que decirle Pero le vas a decir Vas a dejar que él Empiece a hacer cosas Que normalmente uno hace Porque lo estás preparando Cuando ya no estemos nosotros Ahora En la comunicación Debe haber un sistema En la manera En cuando hay problemas Le llamamos Las cuatro secciones De un problema Que tienen que ver Con la comunicación Y el lenguaje corporal Aquí ¿Qué es lo que ven hermanos? El sol Aquí se ven ¿Qué las? Y aquí se ve La Y aquí se ven los Y aquí se ven Todos me entendieron Este es un ciclo De comunicación Por eso Todo hombre sea Pronto para oír Tardo para hablar Tardo para qué hermanos A irarse A enojarse ¿Ok? Ve Como hombres Como mujeres Sabemos cuando ya va a llover ¿Están de acuerdos? Si o no sabemos Cuando ya va a llover hermanos ¿Cómo sabemos? Dice Jesús ¿Cómo sabes que va a llover? Porque se ven Las nubes Tú debes de saber Como hombre o mujer Cuando tu mujer Está mostrando Un poco de nubes En su vida Tal vez no es el momento Para hablar de esto Porque ves muchas nubes En tu mujer O en tu hombre Y las nubes son grises ¿Qué pasa? Cuando ves las nubes Es el lenguaje corporal Me tengo que comunicar bien Mi mujer trae nubes No es el momento Para hablar de esto Pero si se te ocurre Hablar de eso Como le pasa A la mayoría de nosotros Empieza a haber Un poco de lluvia Y entonces Empieza a expresar Hay hombres Hay matrimonios Cuando se comunican ¿Verdad? En vez de que Dejen que se calme La persona Cuando se empiezan A comunicar ¿Qué traes? A la parte del restaurante ¿Por qué estás enojada? No dice nada No decir nada Es muchas gotas de lluvia Tienes que ver Lo que estás diciendo Y como cualquier hombre Pues dime ¿Qué te traes? Dime háblame Aquí estoy Me trajiste aquí Al restaurante Yo estaba bien a gusto allá Pero te voy a ir ¿Qué quiero comer? ¿Me están chiquiendo todos? ¿Alguien le ha pasado eso? Soy el único hombre de aquí Soy el único hombre Ok, muy bien Entonces Después de la lluvia Manos Las lluvias son palabras Porque la ira No obra la justicia de Dios Las lluvias son palabras Cuando yo le alzo la voz A mi mujer Son palabras Pero todavía no son truenos El trono todavía no ha llegado El trono va a llegar Entonces Primero es lluvia Caen las gotas Entonces ¿Sabes qué? El lenguaje corporal No es el momento Para hablar de eso Tengo que calmarme Pero la mujer Se le ocurre Porque bien digna Que le hablan Y le hace ¿A poco no? Y el hombre Le levanta la voz Porque para el hombre Es un aspecto De quién va a ganar Sistemas No me vas a ganar Yo te voy a ganar Yo soy hombre Yo soy hombre Y empiezan los truenos Pues dime ¿Qué te traes? ¿Para qué te compré Este carro? Y lo empiezas A golpear Truenos ¿A poco no? Hasta levantas la voz Y ya están los niños Atrás bien traumados ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque para el hombre Mis hijos van a ver Que gané A mí no me vas a humillar Enfrente de estos De estos mis hijos Pues ¿Me entienden Lo que está diciendo? Entonces empieza Manos Los tornados Empieza 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 Y luego Viene la destrucción Como cuando la mujer Vas en el carro Y se enoja ¿A poco no? Y empieza a hablar Y luego empieza a decir Tú eres como tu madre No olvídate Ay yo soy como mi madre Es más Párate Pues me paro Y que se para Me voy a bajar Y se baja ¿A poco no? ¿Lo han visto alguna vez? No, ustedes no Empieza la mujer A caminar en la calle Y el hombre está como ¿Qué pasó? Se bajó No lo podía creer La oportunidad De atropellarla No Sistemas Sistemas Es Empiezo y termino Es sistemas Ahora Empieza esto La mujer se empieza a enojar Puede ofender Puede hablar mal Eres un poco hombre Tuviera los pantalones Todo eso Son palabras Que ofenden Y que dañan A una persona El hombre se puede enojar Si el hombre se para Se enoja Y empieza hasta a golpear el carro Ay Ya lo golpeé Ni modo Pues bueno Porque lo que quiere es ganar El hombre se transforma Hermanos El hombre se transforma ¿Nunca han visto Cuando dos gorilas Se pelean hermanos? ¿Nunca lo han visto? Empiezan Empiezan a moverse De un lado para el otro Y empiezan a coger Y empiezan a coger Están tratando de asustar A la otra persona Está La orangutana La mujer no responde El hombre Empieza a hacer tornados Empieza a destruir Todo lo que está a su alrededor Airaos Pero no peguéis Enojarse no es pecado Lo que causa la ira es pecado Entonces ¿Qué sucede hermanos? Puedes tú parar esto Porque después Que le pegaste al carro Que aventaste su celular Que rompiste la pared Que rayaste el piso Después de todo Te das cuenta Y a la mujer Después que pasa todo eso Finalmente se le ocurre decir Es que mi amor Y tú dices Híjole ¿Para qué le pegue al carro? Hermano Si uno de los dos dice Si uno de los dos dice Lo siento El hombre es sistemas Si la mujer dice ¿Sabes qué? Vamos a hablar Se acaba el problema Vámonos El hombre es Pero el hombre a veces Es tan terco Que si tú Llegas a la casa No quiero hablar Y te vas Y el hombre te va siguiendo No vamos a hablar Y va la mujer ¿Cómo que no vamos a hablar? A mí no me dejas así Y te metes al cuarto Y le cierra Ahí está el hombre Ábreme Que me abras Porque el hombre Quiero ganarte Te voy a ganar Y no me vas a ganar Sistemas Las mujeres no me entiendes No me comprendes Me estás maltratando No te intereso Cómo soy Pero hermanos Después de la tormenta ¿Qué sucede hermanos? ¿Viene que hermanos? Esto es Le hablo a los matrimonios Que se han peleado No hay aquí ninguno casi Pero Si hay dos o tres Les hablo a ustedes Todos hemos tenido tormentas Qué bonitos Cuando sale el sol ¿Ah? No es cierto hermanos Ustedes no me entienden Los quieren que no Pero lo demás que sí O sea Cuando por finalmente Luego el hombre dice ¿Sabes qué? Discúlpame Perdóname O sea La lengua es un miembro Muy pequeño Que si la podemos controlar Podemos evitar Que los bosques se quemen Dice la escritura Podemos hacer que todo se mueva Esto hermanos La comunicación Pero solamente esta La comunicación que es corporal ¿Tú crees que a una mujer Le gusta que siempre estés molesto? Que siempre estés frustrado Que siempre estés estresado Lo que le estás diciendo a ella es Tú me estresas Estar casado contigo Es un Es una tormenta Es un infierno ¿Por qué no reír? Porque el lenguaje corporal Para ella es importante Porque tiene una visión radar Porque está buscando empatía Pero si tú puedes Hacer esto Cuando ya ves que Ya ves que viene la lluvia Manos ¿Por qué no calmarse? Cuando ya ves Ya ves que está lloviendo ¿Por qué no sabes qué? Ya ahí viene la lluvia Ya la conozco Hermana Brisa No hablo de ti Pero está hablando de la lluvia Ahí viene la brisa Digo ahí viene la lluvia Entonces Cuando ya ves que viene Manos ¿Por qué no calmarse? Cuando ves que ya está Tronando el pobre hombre ¿Por qué no Tranquilizar? ¿Por qué no vaya a destruir Toda la casa? Porque hermanos Mucha gente Por no superar esto Se divorcia Se separa Y echa a perder Toda la bendición Que Dios le ha dado Y hay gente Que cuando no supera esto Tiene en su corazón Un gran resentimiento Contra su esposo o esposa Y por medio de eso Esa raíz de amargura Dice Hebreos 12.15 Contamina a muchísimos Si solamente cambiáramos Su carácter Y fuéramos más como Jesús Quien Cuando le hablaban No decía nada Le trasquilaron Perdónalos Porque no saben Lo que hacen De esto tengo mucho que decir Poco tiempo de explicar Pero el secreto De la comunicación Está a manos S y Y O como dice Santiago Ser prontos para oír Cuando tu esposa Quiere hablar Ser pronto ¿Para qué? Apaga la tele Apaga el celular El Facebook Ahí va a estar Toda la vida Ya no lo van a quemar Ahí va a estar La notificación No se va a ir Apaga la tele Apaga el celular Cierra la puerta Dale toda tu atención A ella Y escuche el secreto No oigas Lo que te está diciendo Oye lo que te está Tratando de decir Ese es el secreto Cuando Tali me dice algo Yo digo Híjole A ver ¿Qué me quiso? Estoy tratando de interpretar Tal vez fue esto ¿Qué me dijiste? Quiero Quiero comprender ¿Qué fue lo que me dijiste? Entonces yo tengo que preguntarle Lo que me estás diciendo Es esto Y cuando veo que se enoja más No, eso no es soquitos Déjale, busco por otro lado Lo que me estás diciendo Es esto Dice, claro Ah, ok, ok Pues por ahí vámonos Pero no le digo Me hubieras dicho Le estoy echando más Leña al fuego Ok, ok, mi amor Vamos a hacerlo Está muy bien Porque al final del día Ella es mi propia ¿Qué? Y a veces Ni siquiera nosotros Nos entendemos Levanten la mano ¿Quién me entendió, hermanos? No queremos que esta noche Haga tormentas Por favor, hermanos Sí, díganme ¿No está tan esto relacionado A la primera pareja Que es Eva La que Desvió la Poderiencia De Adán Hacia Dios Y que todavía quiere Sentir esa Eva En las hermanas Viendo ¿Qué provocó En la humanidad? Totalmente A ver Decía yo el día de ayer Que Eva Cometió un gran error Pero fue la culpa De Adán Porque Adán Lo pudo solucionar Pero Adán Cometió el error Al ceder Y comer también Del fruto Prohibido Y lo que tendemos A hacer nosotros Como hombres En el matrimonio Pasa mucho Que el hombre Es muy difícil Que acepte Su responsabilidad Si en la casa Algo está mal En mi casa Es mi culpa No es culpa De Caleb Que tiene 10 años No es culpa Es mi culpa Porque yo Soy la cabeza Del hogar Entonces Adán Pudo haber dicho Sabes que Vamos a hablar Con Dios En vez de ceder Y vamos a ver Cómo arreglamos Este asunto Pero Adán Comió Y Dios es justo La paga del pecado Es que Adán muere No por el pecado De Eva Muere por su propio ¿Qué? Pecado Y como hombres Tenemos que aprender A rendir cuentas Yo hablo acerca Ahorita de la intimidad Por ejemplo Tenemos que hacer Un análisis Porque yo siempre Digo a los hermanos No es normal Si tú estás casado Con tu esposa O esposo No es normal Que no tengan intimidad Eso no es normal O sea Que pasen 3, 4 meses Intimidad Eso no es normal Eso no es matrimonio O sea ¿A quién se le ocurre eso? Se entiende por las edades Cuando llegas a ciertas maneras Que el vigor se va Que estás pasando por enfermedad Se entiende toda esa parte Pero si Si tú eres una pareja Jóvenes De 20, 30 años Esto no es normal Esto es anormal Ahora El problema No es el problema El problema Es que no tengan intimidad Es porque no están Teniendo intimidad Estamos al sistema De simpatía Entonces empezamos a ver ¿Qué es lo que vamos a hacer Para arreglar ese problema? ¿Qué podemos hacer? Y entonces empieza a hablar Lo que se puede hacer Para arreglar este problema ¿Ok? ¿Alguna pregunta más hermanos? ¿Me entendieron? ¿Se van con una tarea Bien grande ¿A poco no? Los hermanos van a estar diciendo Tengo que interpretar A mi mujer esta noche ¿Cómo le hago? No, no Hermanos Regresemos al punto Si eres pronto para oír ¿Qué es lo que aconseja Dios? Y eres tardo para hablar Es el consejo más grande Que puede recibir de parte de Dios Pero oír significa ¿Qué es lo que mi mujer Me está tratando de decir? Y cuando cometemos errores Hermanos Créanlo Que la grandeza De un hombre Se declara Cuando acepta sus errores Y que no te quita Nada de hombría Decir estuve mal O estoy mal Dice Pablo Si nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos juzgados Más siendo juzgados Somos castigados por el Señor El estatus de mi matrimonio Tiene que ver Por la manera en que Nosotros estamos juzgándonos A nosotros mismos Si tú dices Es la mujer que me diste Es la mujer que tengo Entonces dices Cambio la mujer Y me va a ir bien Entonces ¿Qué pasa con aquel hombre? Cambia la mujer Le va mal Cambia la mujer Le va mal Cambia la mujer Le va mal Es que son todas las mujeres Entonces ahora Dios Señor Bórrala todas las Bórralas por favor Bórralas ¿Verdad? Borra el problema De la situación Borra el problema Y de pronto ahora los ojos Y estás solo ¿Las borraste a ellas O me borraste a mí? Porque a veces el problema No son ellas A veces el problema Es uno hermanos Y como hombres Dice la Escritura Portaos ¿Qué? Y parte de eso hermanos Es aceptar Nuestra responsabilidad ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas Cómo tu mujer Estaba bien dispuesta? Bien era bien Bien obediente Cuando se casaron Pues sí Flores Le abrías la puerta ¿Verdad? Y ahora tú ábrete la puerta Arráncate tú las flores No, no Hay que cambiar Se cambia aquí Entonces reiteramos Esta es una clase De otras que están unidas Pero nada más Tenemos el tiempo que tenemos Les amamos en el nombre Señor hermanos Hermanas escuchen Son muy capaces Tienen dones De parte de Dios Para poder llevar esto a cabo Hermanos Escúchenme hermanos Les hablo Con la autoridad Que me da nuestro Señor Jesucristo hermanos Portaos varonilmente hermanos Amen a sus esposas Como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo Por ella Hermanos Ustedes pueden Son sabios Son inteligentes Ponlo en la práctica Vas a ver Cómo es que Dios Te va a bendecir No lo hagas airado No lo hagas enojado Porque la ira No obra la justicia de Dios Hazlo con fe Y te darás cuenta Que Dios te va a bendecir Puede ser Que estés viviendo En un cielo Y ni siquiera Te hayas dado cuenta Porque a veces Nuestros propios infiernos Los creamos Nosotros mismos Así que Mira a tu alrededor Que todo está a tu mano Y si tenemos a Dios Con nosotros ¿Quién? Les pido mucho Que oren por mi familia Por mi esposa Mi hijo Caleb Por la iglesia De cual Dios sirve Y voy a orar por ustedes Si no nos vemos Aquí otra vez Nos vemos Si Dios permite Allá Abre mi alma A tu ser Para educarme Y crecer Mis sentimientos Conmover Abre mi alma Abre mi alma